Es Radio Albacete, 102.7 FM Y les hablamos ahora de un curso de cocina, sí, sí, en Restaurante El Lomo y es que tenemos grandísimos cocineros y grandísimos chefs responsables de sala, camareros, bueno, todo lo que tiene que ver con la restauración. Todo esto está siendo premiado y reconocido en ámbitos nacionales e internacionales tanto por la guía Michelin como por Repsol. Anoche, anoche mismo, fue uno de los restaurantes de Albacete reconocido también con un sol Repsol. Hablaremos enseguida de todo ello y es que tenemos una gastronomía increíble pero también una muy buena formación como la que se está realizando ahora en Restaurante El Lomo. José Vicente Murgí, coordinador de un curso de cocina fantástico que ya está en marcha. ¿Qué tal, José Vicente? Muy buenas. Hola, buenos días, María. Raúl Moreno, propietario de Restaurante El Lomo y amigo de la casa. ¿Qué tal, Raúl? Hola, María. Buenos días. Muy bien. Bueno, vamos a dar detalles sobre esta formación, este curso de cocineros. Detalles sobre el que está ya puesto en marcha, por cierto, este curso. ¿Verdad, José Vicente? Hola, María. Buenos días. Pues nada, pues es un curso que queremos empezar más o menos dentro de una semanilla, que es un curso oficial de la Junta. ¿Eso qué significa? Que si alguien el día de mañana quiere opositar y optar a una plaza de un sitio público como puede ser un hospital, un colegio, un jeréctrico, un asilo, una guardería, pues lo puede hacer. O si alguien quiere trabajar, dedicarse a esto, pues lo formamos, lo hacemos cocineros para toda la vida. Además, no sé si este curso llevará un compromiso de contratación o de prácticas. Tiene práctica en empresa, tiene simplemente la de práctica en empresa, con lo cual lo que hacemos es garantizar que la gente va a tener un contacto con el mundo real del trabajo. Y por la experiencia de otros años, pues lo normal es que si hacemos un curso de 15 personas, 8 o 10 personas salen casi siempre trabajando, porque la calidad de la formación y la calidad de la necesidad que tenemos en Albacete hacen que la gente, cuando se va a hacer las prácticas, se queden trabajando en la gran mayoría. ¡Qué maravilla! Porque ahora mismo en la hostelería, Raúl, estáis buscando profesionales en el sector, ¿verdad? Pues sí, María. Sabes que la hostelería es una profesión donde, además de vocación, tiene que haber una muy buena formación. De eso es verdad que adolece el sector, de tener gente realmente cualificada. Y nosotros lo que pretendemos con estos cursos es formar a la gente para que pueda optar a un mejor puesto de trabajo, a unas condiciones buenas, y, sobre todo, a que nos podamos autoabastecernos de la gente que formamos. Formación y compromiso, ¿verdad? Que la gente adquiera ese compromiso con la profesión y buenos conocimientos. Y eso es fundamental. Raúl. Sí, es fundamental. Es fundamental el adquirir conocimientos y el compromiso. Bueno, nosotros ese tipo de cursos los realizamos con el objetivo de que la gente adquiera esa formación necesaria y de crear puestos de trabajo. Y puestos de trabajo cualificados. Y que, al final, pues se revierta en la calidad del empleo y en la calidad del trabajo que ese empleado nos pueda dar a todas las empresas que trabajamos en hostelería. Tenemos un 70% de inserción laboral en estos cursos que estamos realizando. O sea, que es un alto porcentaje de gente que termina trabajando en el sector de la hostelería después de haber realizado el curso. José Vicente, cuéntanos cuántos alumnos están matriculados, si todavía estamos a tiempo. Y, sobre todo, ¿cómo es el curso? ¿Qué tipo de profesorado hay, etcétera? Pues, te voy a decir, tenemos apuntado a 15 personas, pero todavía hay 2 o 3 personas más. Y, te digo, a nivel de profesorado, pues son gente con muchísima experiencia, que conoce el sector, que conoce, por ese estilo, el restaurante El Lomo. Y, aparte, este año tenemos ayudas por parte de la Junta, ayudas en forma de becas por asistencia, por desplazamiento, por discapacidad, por conciliación. Es decir, una persona que se forma puede, aparte, tener una ayuda familiar importante. ¿Dónde nos podemos informar, José Vicente? Pues, tenemos el teléfono El Lomo, o, por si decirlo, el teléfono mío, si quieres, que lo puedo dar, que es el 655-87-3353, o el teléfono fijo El Lomo, que también nos podemos ayudar. Raúl, vamos a recordar el teléfono. Sí, es el 967-23-2650. 967-23-2650. Ahí es donde ustedes pueden solicitar información, se pueden apuntar. Y, por cierto, nos he preguntado, hombres, mujeres, y exactamente, ¿cuál es el perfil de los personas que se están apuntando al curso? Pues, yo tengo tres perfiles, y los tres son siempre iguales. Está la típica persona jovencilla, de 18, 20, 25 años, que no tiene oficio, que acaba de terminar los estudios de la ESO o el Estuduto, que, por así decirlo, se forma para encontrar, para tener una profesión, un trabajo. Tengo el perfil que a lo mejor tiene ya un oficio, que puede ser dependienta, o albañil, o camarero, o, por ejemplo, yo que sé, informático, que no cuando trabajo, que se forma como cocinero para tener siempre, en su casa, una ayuda, un puesto de trabajo para su casa ayudar. O después tengo a la persona que es cocinero toda la vida, que se ha cansado un poco ya de la actinería cara al público, y que quiere a lo mejor algo más cómodo, como un hospital o un geriátrico, que quiera el título oficial para adoptarse por ese tipo de trabajo. Claro, porque haciendo este curso optamos a ese tipo de perfil, ¿no?, que se está buscando. A ser funcionario. Pues, aquellos que nos estén escuchando, que quieran más información, 655-87-3353 y Raúl, 967-2326-50. Gracias a los dos. Un abrazo. Buen día. Un abrazo, María. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben, que podemos ser cocineros, y no solo cocineros en restaurantes, etc., sino que a través de este curso que se está ofreciendo en Restaurante El Lomo, podemos optar a ser funcionarios, de alguna forma. Podríamos empezar a trabajar como cocineros en hospitales o en instituciones. Una buena fórmula de encontrar una salida laboral en estos momentos. Además, para aquellos que son amantes de la cocina, o que, como bien decía José Vicente, quieren renovar ahora mismo su puesto de trabajo y quieren adquirir otros conocimientos y tener otras oportunidades, esta, esta es la oportunidad. No la dejen pasar. Hacemos un alto en el camino y volvemos con toda la información. No se muevan.